Hola, soy Sari, tengo 10 años y soy de Jolotes Monterrey. Hoy les voy a enseñar cómo hacer papilla para los ojos de Jolotes. Los ingredientes son 200 gramos de camarón, 200 gramos de corazón e hígado de pollo, salmón sin piel, tubifex, tubifex, esto se lo podemos agregar si queremos. Huele muy feo, pero ya con los demás ingredientes ya no es tan desagradable el olor. Pellet para carnívoro y grenetine en polvo. Hay que cocer las carnes después a la licuadora y al último las vamos a poner en un recipiente. Cortar y listo. Como que ya ahorita lo vamos a hacer paso por paso. Ya tenemos todo cocido. Aquí está el corazón y el hígado de pollo. Vamos a ver. la cajita de grenetina de 28 gramos es sobrecito por sobrecito. Aclaración. Antes de mezclarlo todo huele muy feo, es completamente normal, después se mete todo en un molde. Yo le puse papel de aluminio para que lo podamos sacar más fácilmente. Después al congelador se saca, lo cortamos en cuadros pequeños y ese es el resultado. La consistencia es así, pastosita. De acuerdo, esto lo vamos a extender ahorita con una palita en todo el molde, de manera que quede uniforme, se congela, se corta y así queda. Ahí el cuadro está un poco grande para que se pueda apreciar. Se sirve congelado para que no se desmorone. Y luego el solito, solito va bajando el cuadro. Ahí ellos lo buscan y se lo comen. Podemos ver como el solito a mordidas. Se lo podemos dar en la noche y en la mañana, los restos los sufoneamos y ya. Pero es un alimento muy nutritivo, pura proteína y elaborado por nosotros. Y que es demasiado rendidor. Otra cosa que quiero decir es que cuando ya está todo licuado, todo se huele muy feo. Ya congelado, ya se le va a ir. Sí, es como un pelet, nada más, como un pelet normal. No huele a nada. Se va al fondo y ellos lo buscan y lo comen. Ahí podemos ver. Prácticamente son moronas, nada más lo que queda de que se desperdicie. Todo lo demás se aprovecha.